Miren mi gente que pollo mas rico Miren este es unos molitos de pollo Acá yo le eche el sofrito Todo el sofrito es mi sazón El que yo siempre hago Que tiene pimienta, orégano Tiene ají es La pesada, cebolla también Si usted quiere saber como se hace ese sazón Usted me lo hace saber en el video Para yo hacerlo en sazón Y sepa como hacerlo Y las comidas son mas fáciles para preparar Cuando ya usted tiene el sazón Yo solo le eche ahora un poquito de cilantro Miren que delicia Este es un pollito al caldero Sin pasta de tomate Colorcito natural Yo ahí lo pongo a fuego lento Para que se cocine bien Esto huele rico esta cocina mi gente Delicioso Espero que todo estén bien Mis seguidores, todos los que me siguen Mis suscriptores también Los viejos que están ahí Saludos, bienvenidos los nuevos Bendiciones para todos ustedes Espero que preparen este delicioso pollo En sus casitas Si usted quiere ver la receta completa Usted me lo hace saber ahí en el comentario Para yo prepararsela Completita Con todo Ok mi gente Bendiciones Hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video